Y de regreso a nuestra América Latina, cada día son más las personas que utilizan el sistema de bicicletas compartidas en Brasilia, al que se puede acceder a través de un aplicativo para smartphones o de una llamada a la central de control que monitorea en tiempo real su funcionamiento. Vamos a conocer en detalle de qué se trata. Desde hace ocho meses, Gabriel aprovecha mejor su tiempo, gracias al sistema de bicicletas compartidas al que se suscribió por internet tan solo por 10 reales al año. Se acaba ganando tiempo. Yo, por ejemplo, estaba en el trabajo, salí para almorzar y no necesité carro. Tomé la bicicleta que estaba al frente de mi trabajo, almorcé y ahora estoy regresando. En el horario de almuerzo y los de mayor tráfico, este joven prefiere trasladarse en las naranjillas, como se les conoce a estas bicicletas que pueden ser utilizadas todos los días a partir de las 6 de la mañana. Es un sistema muy bueno. No necesito tomar ómnibus ni coger mi carro. Para la ciudad también, porque acaba disminuyendo el tránsito y la polución. En la actualidad, más de 45 mil personas utilizan este servicio de manera gratuita durante una hora. El ciclista puede devolver el equipo en cualquier punto. Es un medio de transporte muy bueno, principalmente para nosotros, que tenemos que tomar un ómnibus. La dificultad que yo encuentro es que en los horarios picos tenemos que estacionar y a veces las estaciones están lindas. Y la próxima estación queda muy lejos. En el centro de la capital brasileña existen 30 estaciones ubicadas en puntos estratégicos. Pero la idea es llevar este proyecto hasta la periferia. Para los usuarios de este medio de transporte no motorizado, se trata de una alternativa que ayuda en el traslado en el centro del Distrito Federal, sobre todo en los horarios de mayor tránsito. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.